El hermano habla de Red Sol, yo me sumo a eso, lo vengo hablando desde hace dos días. Augusto también habla de Red Sol, me parece muy bien. Entonces yo quiero girar un poquito un tema que también es importante. ¿Para qué vinimos acá? ¿Para qué, ojo, para qué o cómo llega al poder pero libre? ¿Sabes por qué te hago estas preguntas? Porque el día de hoy me sorprendió mucho leer el periódico La República y le hacen una entrevista a Dina Boluarte. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo. Y cuando la parte final de la pregunta le dicen a la vicepresidenta, o sea, no es cualquier persona, es la vicepresidenta Dina Boluarte. O sea, si le da un paro cardíaco a Pedro Castillo, Dina Boluarte se vuelve automáticamente presidenta. Por sucesión de poder, lo establece la constitución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es cualquier persona. Dina Boluarte, si le pasa algo a Pedro Castillo, es la presidenta. ¿Y sabe lo que dice ella en una pregunta que le hace? Dice, usted sigue, algo así en la pregunta, ¿ya? ¿Usted sigue pensando o está de acuerdo con el ideario del Perú Libre? Y ella sabe lo que responde, yo nunca estuve de acuerdo con el ideario del Perú Libre. ¿Qué les parece esa respuesta? ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo la eligieron? ¿Cómo la eligieron? Voy a separar mi reflexión, voy a separarlo de dos maneras. Y que no se confunda. Ahora, yo quiero, y siempre lo he manifestado, y creo que soy el único acá en este espacio, que quiero que le den su cuota de poder a Perú Libre. Yo siempre resalto eso, si ustedes se dan cuenta, siempre resalto eso. ¿Por qué? Porque Perú Libre ganó. Es el partido que llevó a Pedro Castillo. Entonces se merece sus ministerios. Ocho, nueve, diez, lo que sea. Ya, pero lo otro, lo que estoy explicando, ya va en otro sentido. Entonces yo pregunto, ¿cómo fueron elegidos para candidatos a la presidencia de Perú Libre el presidente ahorita, Pedro Castillo? ¿Cómo fue elegido? ¿De qué manera? Por proceso electoral, se eligió, hubo una terna, hubo una comisión, la investigaron. ¿Cómo eligen a Dina Boluarte? ¿Por qué? Por voluntad del pueblo. ¿Cómo fue? No, hasta las patas. Tienes que tener mayor comprensión y lectura, o en todo caso no lo estoy explicando bien. Vuelvo a repetir, silencio total, silencio total. Mira, vuelvo a repetir, silencio total. Mira, ¿cómo, escuchen la pregunta, cómo ha sido elegido en Perú Libre, Pedro Castillo, Dina Boluarte, cómo han sido elegidos ellos para que sean candidatos? No sé si ahora está más clara la pregunta. ¿Cómo han sido elegidos? ¿Y para mí? ¿Cómo, cómo? Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Han hecho acuerdo entre qué? Mira, para mí está claro que ha sido una designación así. Oye, tú, ven para acá, este tiene algo de fama, ven, 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 ¿quieres postular? ¿Por qué? Porque Pedro Castillo inicialmente, es lo que él manifestó, acuérdense, él quería ser candidato al Congreso. Él no quería ser candidato a la presidencia. Entonces, tengan presente ellos. Y a Dina Boluarte, ¿cómo le eligen? Yo, para mí, que ha sido como una amistad, o a dedo, o le han visto como cuota de género, ¿no? ¿Saben lo que es cuota de género, no? Eligen al número uno, eligen un hombre o una mujer, y el otro que viene, hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. O sea, primero hombre-mujer, después hombre-mujer. Así lo habrán elegido Dina Boluarte. No hay otra explicación para semejante respuesta que da esta señora, que prácticamente manifiesta su conducta, su psicología. ¿Qué psicología tiene esta señora? Oportunista. Oportunista desagradecida. Y se lo digo así públicamente, sin pelos en la lengua. Quizás no con la energía, no es mi estilo, cada uno, cada orador tiene su propio estilo, sus propias maneras, pero soy bien contundente, radical y lo digo frontalmente. Y se lo digo, la vicepresidenta, con el comentario del día de hoy en la República, corrobora el tipo de personaje que es. Y es una persona desagradecida y que busca del poder beneficiarse. Para mí está claro. Desagradecida. ¿Ya? Completamente. ¿Cómo va a decir eso de su partido? Al respecto, una cosa más. Una cosa más al respecto. Mira, ¿qué hizo? Cerca de las, creo que eran las dos de la tarde, se pronunció el partido de Perú Libre. Y ha hecho un comunicado. ¿Y en el comunicado qué dice Perú Libre, en su comunicado? Lo lógico, lo más sensato. ¿Y cuál es lo lógico y sensato? Expulsarla a la señora Dina Boluarte del partido Perú Libre. Si pudieran expulsarlo de la vicepresidencia, lo harían, pero ese marco legal no alcanza al proceso electoral. Así que solamente la han expulsado de Perú Libre. Y a mí me parece excelente. ¿Por qué hago esta reflexión? ¿Por qué hago esta reflexión? ¿Qué tipo de políticos tenemos, amigos? ¿Qué tipo de políticos? Y peor, y peor son los de la derecha. Me voy a la parte del derrame del petróleo desde un aspecto político. A ver, todos nos indignamos. Tanto es así que el Ágora es una de las primeras organizaciones que salió a Ventanilla, al bar hasta la playa de Cabero. El Ágora Popular fue una de las primeras organizaciones que se manifestó yendo al lugar de los hechos. ¿Ya? Aplausos, aplausos. Gracias, gracias, gracias. Mira, entonces, ¿qué ocurre? La derecha, y díganme ustedes, ah, mira, yo no estoy mintiendo, yo tengo la escuela de Manuel González Prada, ¿qué político de derecha está haciendo un pronunciamiento fuerte, y como debe ser, en contra de Rexol? ¡Fuerte! 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 Ya, voy dando nombres. Montoya, su hija del Tudela, vicepresidente de Fujimori, la señorita Tudela, el señor Hernando de Soto, Keiko Fujimori, el extinto partido del APRA, y toda su cabecilla que tiene, y todos sus juíces. ¿Quién? ¿Quién de la derecha se está pronunciando sobre Rexol? Entonces, hay otra cosa que vamos a sacar y que ya queda claro. Queda claro, no es especulación, Rexol financia a estos partidos de derecha. A ver, vamos a hacer el esquema. La refinería de la Pampía era administrada por el Estado peruano. Ya, acá está, el Estado la administraba. Entonces, viene una corriente de pensamiento ideológica, si se quiere, neoliberal, y dicen, no, el Estado no sirve, por lo tanto, hay que venderlo. Entonces, esa refinería de la Pampía del Estado peruano se vende. ¿Y a quién se le vende? ¿Y quién lo vende y a quién se lo vende? Fujimori lo vende. Fujimori. Aparece el apellido Fujimori. Fujimori vende la refinería de la Pampía. ¿Y a quién se lo vende? A los españoles de Rexol. Entonces, está claro que Keiko Fujimori va a ser mutis. Se va a callar en todos los idiomas porque cada cierto tiempo sacan pruebas que la está sacando el fiscal de la Nación, Domingo Pérez, está sacando pruebas de que definitivamente le... no puedo ocultar que los... me encantan los aplausos, no puedo ocultarlo. No, es que eso significa que estamos de acuerdo, pues. cuando no te aplauden, no entendemos, no estamos de acuerdo. Pero en fin, voy a continuar un poquito más, un poquito más porque hay otros oradores y merecen su tiempo. Entonces, yo voy dando... voy intentando culminar lo más pronto posible. Y entonces, cada cierto tiempo saca información este gran hombre fiscal de la Nación, Domingo Pérez, y dice, los financistas de Keiko Fujimori. Entonces, ¿quiénes son los financistas de Keiko Fujimori? Sale el banco de crédito, toma Keiko, cinco millones. Pregunto, ¿por qué le tiene que dar dinero al banco de crédito a Keiko Fujimori? ¡Cinco millones! ¿Ya? Cinco millones. Después viene el otro banco y le das tres millones más. Después vienen las empresas chilenas, toman un millón, un millón. Al final, Keiko Fujimori le dan más de cien millones en cada proceso electoral. ¿Sabían o no? En cada proceso electoral le dan a Keiko Fujimori entre cien o doscientos millones de soles. ¿Lo gastaré en campaña? No lo sé. Pero esta señora es millonaria. Así, tal cual, la señora es millonaria. Ahora, ¿quién es el otro que le da a Keiko Fujimori? ¿Quién? Rexol. Rexol. Por eso que ellos no se pronuncian, señores. No se pronuncian. La derecha no se pronuncia porque es financiada por estas empresas. La Rexol lo financia a todos. Mira, estos albirantes que son el legado de Grau, supuestamente el legado de Grau, son los primeros que deberían demostrar su descontento. Ellos son los primeros porque ellos han vivido años surcando los mares, como ellos dicen, como Grau, ¿no? el legado de Grau. Pero, ¿qué hacen para de alguna manera ir en tono con la defensa que hace Grau del mar territorial cuando se enfrenta con los chilenos? ¿Qué hace este almirante Montoya? ¿Qué hace el almirante Cueto? ¿Se pronuncian al respecto? Vuelvo a la parte inicial. ¿Qué tipo de políticos tenemos? Y son de lo peor que tiene el Perú y por eso no avanzamos. Yo estoy leyendo un libro de Antonio Zapata, todavía no lo ofrezco, creo que ni siquiera lo he traído, lo tengo ahí en mi cuarto. Estoy leyendo un libro de Antonio Zapata y ¿sabes una de las conclusiones de Antonio Zapata que yo comparto? La inestabilidad social es permanente. Entonces, viene un caudillo por acá y hace y establece el rumbo para el país de acuerdo a sus apetitos personales. Viene otro caudillo y quiere sus apetitos personales, entonces se pelea ¿de qué? De caudillos. ¿Y a quién menciona? A Cáceres con Pierola. Y a lo largo de la historia de Perú, caudillos se han peleado a cada rato, desde 1821. Entonces, provocan esta inestabilidad política y social, la provocan. ¿Para qué? Para que el pueblo esté dividido. ¿Y cómo nos dividen al pueblo? Fácil, hacen un partido, entonces hay un grupo de personas que simpatizan con ese partido y te vuelven apristas, ya, acá están, apristas. Entonces aparece otro partido, acá están, fukimoristas. Aparece otro partido, frente amplio. Aparece otro partido, y en fin, y aparecen, y ya nos dividieron ya. Yo pienso que solamente debería haber dos, tres partidos, cuatro, hasta cuatro, y se podría llamar así, el partido de izquierda y el partido de derecha. ¿Por qué los fundamentos? Porque este de APRA, este de Fujimori, este del PPC, pregunto, este de Verónica, este del Frente Amplio, pregunto, ¿cuál de esos partidos hablan de la industrialización del Perú? ¿Se dieron cuenta? ¿A quién le conviene en el mundo que el Perú no se industrialice? No. Ojo a tu respuesta. Ojo, ojo, ojo. ¿A quién no le conviene en el mundo que el Perú no se industrialice? A las transnacionales. Ahora sí, la cantó el amigo. Mira, los países industrializados, señores, no les permite que el Perú se industrialice. y todos estos partidos son lacayos, serviles, de los países industrializados. Y voy a decir algo que de repente sea certero, de repente no, pero lo tengo siempre en la cabeza. Y mucho es el apellido que ellos tienen. Por ejemplo, Fernando Belaunde, ¿su siguiente apellido? Terry. ¿Ah? ¿Va a querer ese señor? ¿A quién va a querer? ¿Ustedes lo han visto? A la tierra, pues. ¿Ustedes lo han conocido a Fernando Belaunde Terry? Yo lo he conocido cuando tenía ocho años en un mitin que hizo acá en la Avenida España el año 80. Yo tenía ocho años, lo vi. Colorado, ni siquiera es gringo, es Colorado, como Ricardo Belmond. Este señor tiene el apellido y ese apellido hace ver que su pasado no es el pasado nuestro, nuestra identidad. No es el pasado Chavín, Tiaguanaco, Naca. No. Él tiene el pasado de los ingleses. A ver, te voy a mencionar otro. Verónica Mendoza, ¿cuál es su siguiente apellido? Verónica Mendoza, ¿cuál es su siguiente apellido? No lo pronozco bien, pero es Firz. Ese es su pasado de Verónica. Por eso no lo siente en el corazón como cuando Evo Morales, ¿cuál es su apellido de Evo Morales? El otro. Ayma, originario. Ah, sí señor, ¿tú has visto cuando le pegaban los soldados por órdenes de los militares y le sacaban la mugre y él se mechaba con dos soldados? Él se pelea por su pueblo y ahí está, por sus raíces, por su sangre, por su etnia, el aspecto étnico. Verónica Mendoza abrazará el aspecto étnico, se identificará con nuestro pasado, sigamos y ya eso que sea para ustedes como una especie de, no sé, de búsqueda de información. Busquen, ya, con una especie de tarea, busquen, a ver, otro señor, a ver, Jorge Muñoz, ¿cómo es el apellido materno? Wells. Jorge Muñoz, Wells, ¿se identificará con Xavi? ¿Se identificará con los Nazca? A nosotros nos ven con plumas, nosotros somos arcaicos para ellos, nosotros nos servimos. ¿Por qué? Porque ellos se identifican con sus antepasados y sus antepasados no son los nuestros. Y vuelvo a la siguiente pregunta, ¿qué tipo de políticos tenemos? Señora Dina, usted, yo no, si se dan cuenta, yo no me agarro del poder, ¿no? Porque ya llegaste, porque Pedro Castillo llegó, yo tengo que adularlo, no, yo tengo que cuestionarte, Pedro, y tú me conoces, yo tengo que juzgar lo que haces, yo tengo que cuestionar lo que haces, y si hay cosas que no haces bien desde acá, desde esta tribuna, yo te cuestiono, Pedro. Así que eso no lo tomes a mal, no es personal, es que estás haciendo cosas malas y te tengo que cuestionar. Lo peor es, como algunos, no sé cómo llamarlo, politiqueros baratos que vienen a la plaza, a Dulones al extremo, donde califican a Pedro como el mejor presidente del Perú, cuando todavía Pedro no hace eso. Y no hay el más mínimo cuestionamiento todo al presidente que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué tipo de políticos tenemos? ¿Qué tipo de políticos? Y yo estoy plenamente convencido que estos han llegado por razones del destino. La suerte nos ha puesto ahí. Yo creo que pensaban en Perú Libre, oye, ¿cómo hacemos? Hay que ver la forma de cómo pasamos la valla. Oye, ya, ya trae al profesor. Sí, 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 este es conocido. Traelo, 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 para que pase la valla, para que pase la valla. Si quiere, para meter a cinco congresistas. Yo creo que la cosa pasaba por ahí. Entonces, faltaba una mujer. Ya, ya me hagan. Uy, ¿dónde está? Uy, no hay mujeres. ¿Qué hacemos? Uy, yo tengo una amiga. ¿Cómo se llama? Dina. Traeme, 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 traeme. Así ha sido. Estoy plenamente convencido. Lo sustento en el día de hoy. Lo confirmo la idea que ha tenido de Dina desde hace tiempo. Ya, que ella dice, no, yo no comparto el ideario. ¿Y para qué? Quisiera utilizar hasta los ajos, pero soy otro tipo de político, ¿no? Yo quisiera utilizar los ajos, no puedo. ¿Y para qué? Entonces, señora Dina Boluarte, si no compartes el ideario, o sea, las propuestas, las motivaciones, el contenido, hay un libro, el ideario del Perú Libre, Melán Concesiado, si no lo compartes y en el ideario establece el cambio de la Constitución, y si no lo compartes, ¿por qué participaste como candidata a la vicepresidencia en el Partido Perú Libre? ¿Ah? Y es que identifiquemos, hermano, aprendamos a identificar a los políticos, porque yo creo que ese calificativo no es para todos. Unos son oportunistas, eso es Dina Boluarte, Dina Boluarte es una oportunista desagradecida y que está haciendo fortuna porque ahora tiene ministerio y si logra tener un ministro, no, está con la, ella del MIRIS, ¿no? del Ministerio de la Inclusión Social, y si ya tienes un ministerio, entonces estás haciendo fortuna, pues, estás haciendo fortuna. Entonces, ¿cómo hacemos para poder resolver ese problema de los políticos rata que vienen acá y se aprovechan, pues? Entonces, yo hago la siguiente sugerencia, stop, stop, hasta acá escucho, stop. Yo hago la siguiente sugerencia, mira, aprendamos a identificar de la siguiente manera, voy a invitar, ayer hemos tenido una, hemos tenido una reunión con la alta dirección del Álvaro Popular y hemos coincidido en el siguiente punto, vamos a invitar, como yo me comprometí el año pasado, a que vengan, los, entre comillas, si se quiere, los máximos representantes de la política del Perú. Entonces, pregunto, ¿está bien que invitemos a Cecilia García? ¿Conocen o no? Cecilia García. ¿Quién es Cecilia García? ¿No era una, el congresista que tenía como una, este, descripción, chapa a tu choro? Ya, vamos a traerla. Vamos a traerla. Ah, mira. ¿Están de acuerdo? Aplausos. Si no están de acuerdo. Bueno, ya hay personas que están de acuerdo, otras que no. yo, de Cecilia, tengo mucha simpatía porque subsidía quiere traerla. Para hacerme, para hacerme renegarme. Ya, a ver, a ver, ¿qué le parece? Te traemos a Indira Wilka para hacerle, y de paso le estamos haciendo la invitación, ya, Indira Wilka. Ya. Sigri Bazán, a ver, Sigri Bazán, puras mujeres, no más quiero traer. Sigri Bazán. Claudia Cisneros. Claudia Cisneros. Margot Palacios, que es la congresista de Perú Libre. Ya, bacán. Américo Gonza, este jovencito está creciendo bastante. Américo Gonza es un congresista que está creciendo. María, María Alba, ¿la traemos a María Alba? Ya, bacán. Entonces, ¿para qué les vamos a invitar? ¿Para qué? Para nosotros aprender a conocer. Y yo les voy a enseñar clases facilitos, rápido y concreto de lo que es política. Una cosa es lo que ustedes escuchen, pero otra cosa es lo que hagan con las manos. Lo que digan, es fácil, lo que digan tiene que coincidir con los hechos. Si dices, yo soy honesto, soy honesto de la boca, entonces en la práctica debe ser honesto. Pero si lo dices y eres una tremenda rata, entonces aprende política. Política elemental, uno, el fundamental, debe coincidir lo que tú dices con lo que haces. La Plaza San Martín se llena de charlatanes, pero por kilos, por toneladas, pero aprende a ver a ese político charlatanazo si lo que habla coincide con sus hechos. Entonces, algunos se dejan, si se dan cuenta yo soy otro tipo de político, yo intento, no me muevo mucho inclusive, ¿por qué? Porque me concentro en la idea que te voy a dar y me cuido en lo personal. A mí no me vas a ver con un cigarro, fumón, marihuanero, a mí no me vas a ver tomando, imposible, ¿ya? Porque me cuido. Si yo quisiera tomar, me encierro en mi casa y buscaré pues un amigo y tomaré ahí, pero nunca daré un mal ejemplo al joven. No como Alan García que viene con un trago de cerveza va a inaugurar una obra, está así. No pues, o López Aliaga, Toledo, López Aliaga, ¿no? Aliaga. No pues, yo no, yo no. Entonces hay que saber diferenciar. Teoría tiene que estar ligado a qué? Práctica. No, no han acactado entonces. La teoría, o sea, ¿qué es la teoría? Lo que yo expongo, inclusive lo que yo pueda escribir, la teoría, el aspecto teórico, lo que yo exponga mi idea, pero eso tiene que coincidir con qué, señores? Con la práctica. Entonces yo puedo decir, soy honesto, soy honesto, soy honesto, o mejor, yo no tomo, no tomo, no tomo. Y mañana más tarde me voy a sacar un girón de la Unión completamente borracho. Y te dejas deslumbrar porque a veces hay políticos que son diferentes, pero se suben a la mesa, se suben al muro, para que todo el mundo lo vea. Y tú, como no sabes hablar, como tú no sabes de oratoria, entonces, uy, este es el revolucionario que esperamos, ¿por qué? Porque se sube ahí. Oye, ¿tú crees que yo no puedo subirme ahí? Pero ya yo haría como ya es del payaso, ¿no? ¿qué gano subiendo maíz si con esto ustedes me escuchan? Y hacer del político de la payasada, ¿no? Del chistoso. Porque lo que vale no es lo que me veas, sino el mensaje que te doy. Y entonces cierro y cuando cierro me lo apagas. ¿Cuál es el mensaje que les hago el día de hoy? Hay que conocer verdaderamente a nuestros políticos. Para mí, estoy plenamente convencido que hay muy pocos. La mayoría de políticos que vienen acá, acá, al Álvaro Popular, se vienen a aprovechar. Se vienen a aprovechar. En su momento daré nombres. Se aprovechan de este espacio, nos agarran de lornas y así yo no quiero que eso suceda más adelante. Por eso, que hemos decidido en una reunión con la Alta Dirección del Álvaro Popular invitar a esas señoras o señoritas, a Indira Wilka, Claudia Cisneros, si me están escuchando, hermanitas, coordinamos su llegada, Cecilia García, ¿a quién más mencioné? Sigrid Bazán, no, María Carmen Alba, ese no, pues, que no estaría de más para que se pelee con ella, no sería bonito. Bueno, en fin, ¿a qué? No escucho. No, no, he mencionado mujeres nomás. Ya, en la primera etapa, mujeres y después hombres. Bueno, me despido, espero que hayan recepcionado mi mensaje. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Acá me despido.